¡Aleluya, aleluya! Nunca habíamos tocado en vivo, esta es nuestra primera vez y tenemos miedo. No, de verdad, sí, tenemos un poco nervio porque hay harta gente y estamos mostrando cosas nuevas, canciones del disco nuevo, entonces siempre da un poco nervio ver la reacción de la gente y eso. Está genial que la sala esté cerca y que la gente pueda ir de un lado para otro y que te topís con los artistas de aquí, me gusta eso, esos festivales como Lollapalooza y que en verdad está toda la gente encerrada como en el backstage, acá se está dando como una buena onda entre toda la gente y está genial. A mí, o sea, que veníamos de ver eso como Atos me sorprendió porque shows como electrónicos tan elaborados, igual como que Costa era acá, como visualmente era como muy potente y más haya eso como que entrete un festival así creo que agrupa muchas bandas que dentro de todo por muy a un circuito indie que pertenezcan, nunca tocan juntas, ¿cachai? Podéis encontrar bandas que están como entre comillas como comenzando y otras que ya están de súper renombre y poder verlas como en un evento tipo Lollapalooza pero Chile, solo Chile, creo que está súper bien, ojalá nosotros ambos estemos pronto acá también tocando. A mí me encanta tocar en esta fecha, principalmente lo que dice la Mari, siempre tocamos como en clubes donde la gente, los menores de edad no pueden entrar y tenemos harto público, menos 18, entonces, nada, bacán que hayan podido venir, que hayan bailado, cantado. Yo encuentro bacán que hayan incluido artistas antiguos que tienen discos nuevos como Congelador, Jorge González, Electro Doméstico, encuentro Super La Raja y que lo combinen con bandas nuevas como nosotros, o más nuevas como Chico Unicornio, lo encuentro bacán. Bien, me sentí súper bien, de repente uno se asusta, a mí nunca me había pasado que no tocara con la sala llena, pero era como que estuviera llena porque la gente estaba tan, la gente que había estaba tan calentita que hubo como conexión. Y yo siempre estoy acostumbrada a tocar en lugares como bares o lugares muy nocturnos a las 3 de la mañana y para mí es como una cosa nueva, es como estar volando en un nuevo lugar. Y nada, pues es medio raro porque cuando estallé en la segunda canción del show, la primera sale la raja y tiene que entrar ahí como con un montón de energía, como que si la segunda falla algo, como que... Pero después nada, como en la cuarta, quinta ya con ánimo recuperado y después para adelante. No, este show no lo vamos a renovar porque este show se está terminando, o sea, estas canciones o este show como lo estamos tocando en 5 meses más está sepultado bajo tierra, ¿cachai? Entonces por supuesto que la vamos a atacar por un rato más. Lo he encontrado siempre vamos a atacar. Lo he真的很ch pois lo hice! Lo he encontrado siempre y es solo. Lo he encontrado siempre mismo! Lo he encontrado siempre! Lo he encontrado siempre para otro lugar! ¡Dle y se siente! Gracias por ver el video.